Muchas personas me han comentado que la mayoría de las recetas que presento en mi canal o que he presentado hasta este momento son recetas sencillas, que son recetas simples, que ellos las saben hacer. Me da mucha alegría que sepan hacer, ¿verdad? Porque mucha gente se que sabe, pero aún así puede tomar ideas. Recientemente en la famosa revista de Martha Stewart del mes de junio, el mes que acaba de pasar, salió una receta básica que conocemos en la cocina puertorriqueña y son los famosos tostones que yo tengo en mi canal. Mirenlo aquí, ¿ven? Miren la revista, esta es la portada, corresponde al mes de junio del año 2020. ¿Ven los tostones aquí? Y estos tostones fueron servidos como acompañantes de una langosta. Así que miren ustedes qué cosa más simple. Aquí pueden ver la receta. Miren qué cosa más simple. Y acompañado de algo tan costoso, ¿verdad? Como es una langosta. Recientemente, ustedes saben que me gusta comprar muchos libros, compré este libro por internet y ya marqué muchas recetas que me gustaron. Es un libro de cocina básica de Puerto Rico. Y entre ellos están los tostones, está el pollo guisado, el azopado de pollo, el flan, el tembleque. Siempre es bueno dar un toque moderno a nuestra receta y ver de qué forma mucha gente las hace. Porque cada persona las hace de diferentes formas y le agrega diferentes ingredientes. Esta es la contraportada del libro. No es un libro costoso. Me gusta mucho. No tiene ilustraciones, como pueden ver. ¿Ven? A mí es un libro que tiene ilustraciones. Está muy bueno. Ah, sí tiene ilustraciones, perdón. Es que no tiene muchas ilustraciones. Pero sí tiene una que otra ilustración. ¿Ven? Que no tiene muchas, miren. Lo que tiene es muy poca. ¿Ven? No tiene realmente muchas ilustraciones. Bueno, espero les haya gustado este video. Y que les saquen provecho. Adiós. Gracias.